El Sol de la Mañana Sol 106.5 10, 20 minutos en el Sol de la Mañana, Oli Matos Saludos, buenos días al país Bueno, quiero iniciar con un tema que Cristian abordó y es el tema del papel del periodista de los que nos dedicamos al oficio de comunicar de mantenernos, de exponer temas de actualidad y la necesidad de que las autoridades de que la gente que tiene poder público y sobre todo del ámbito judicial entienda cuál es el papel que nosotros debemos juzgar debemos jugar el papel que debemos jugar nosotros y el papel y la actitud, la actuación de los funcionarios públicos frente a las denuncias de supuesta o reales corrupción el Ministerio Público debe investigar cualquier denuncia el comunicador debe denunciar cualquier elemento que le resulte sospechoso y me refiero a esto por el tema del periodista Marino Zapete creo que independientemente de la certeza o no de la denuncia que él hizo él cumplió con su papel como periodista como divulgador de información de datos que le vienen de una institución pública y que investigó un abogado de mucho reconocimiento como José Luis Polanco yo creo que el hecho de judicializar judicializar esta denuncia sobre todo por el vínculo que tiene la persona a la que él menciona con el jefe del Ministerio Público es un tema temerario que lejos de aportar a que en el país se puedan transparentar los procesos que se realizan en las instituciones y a que la gente que hace opinión pública pueda servir de contrapeso lo que hace es intimidar eso es un acto de intimidación porque yo quiero decirle a ustedes cualquier ciudadano que se ve compelido a ir a los tribunales de la República a defenderse de cualquier imputación debe disponer de recursos económicos para ello debe disponer de abogados que le defiendan debe disponer incluso hasta de medios que divulguen entonces yo quiero solidarizarme con Marino independientemente de cualquier diferencia y con cualquier periodista o con cualquier comunicador que sea encauzado por haber divulgado cualquier información que le llegue si usted es funcionario público guarda relación con eso su deber es responder ante cualquier acusación de la misma manera que la hizo el periodista utilizando los medios de comunicación utilizando los medios de comunicación y este es un caso que hoy le está pasando a Marino mañana no puede pasar a cualquiera de nosotros entonces esto no aporta ni a la democracia ni a los procesos administrativos de dinero público que aportamos los contribuyentes o que se toma prestado en nombre de todos eso quiero dejarlo claro Cristian y coincido contigo en lo que planteaste ahorita hay otro tema y es la resolución de la Junta Central Electoral yo creo que los partidos se exceden en su creencia de que la Junta tiene capacidades que no tiene nosotros tenemos una serie de legislaciones que han sido aprobadas por un aparato legislativo que hace tiempo que perdió el sentido de proporción yo creo que nosotros no necesitamos ni siquiera una constitución de tanto articulado con una constitución como la anterior y que se cumpla para mí era suficiente pero decidimos tener todo lo que tienen los ricos siendo pobres entonces nos creemos nuestras propias mentiras la Junta no tiene garras no tiene medios para llevar el gobierno a la legalidad llevar el gobierno a la legalidad los partidos de oposición con sentido lógico denuncian cualquier violación hay una serie de leyes de las instituciones públicas que limitan limitan las actuaciones de los funcionarios públicos pero muchos de estos o no la conocen o no la respetan o no la conocen o no la respetan el artículo 138 de la constitución de la república establece los límites del funcionario público establece los límites del funcionario público esa resolución es una resolución que está de más que vino a apoyar una práctica que es cuestionable independientemente de quien la haga porque no estoy hablando de un alcalde que apira reelegirse o de un presidente que esté buscando la relación que sí debe hacerla con los medios de protegerse como figura presidencial hay gente que está en función pública que sí puede salir a hacer actividad política y proselitismo pero hay gente que le está limitado por la ley de sus propias instituciones de sus propias instituciones y cuando vino el cuestionamiento inicial vino a partir de las primarias señores en las primarias en el partido oficialista fueron designados funcionarios encargados de provincia que las leyes de sus instituciones le prohíben participar de proselitismo no interno en su partido no en ningún caso en ningún caso ¿por qué? porque esas personas tienen actividades es decir controlan instituciones que tienen que ver con el devenir económico del país y esto tiene un peso sobre los actores económicos de la República Dominicana ¿quién se va a negar a pagar una cena del ministro de obra pública? ¿qué constructor se va a negar que tenga contrato con ellos y que tenga cuenta por cobrar? o que esté el ministro de Hacienda ¿quién se va a negar a participar? todo eso genera un elemento de desigualdad y de desequilibrio extra al que ya tiene por el hecho de estar ejerciendo las funciones que lo tiene y digamos que tiene también positivo y tiene lo negativo porque va a estar el tema de que la gente pudiera decir bueno no ha cumplido con tal o cual tarea la realidad es que parece que la Junta está tratando de actuar como Salomón con el niño y la Junta lejos de estar complaciendo peticiones debe estar tratando de cumplir la ley y no creo que los miembros de la Junta tengan mala voluntad insisto en que la Junta no va a tener capacidad no tiene garras porque independientemente de lo que se dice de que las Fuerzas Armadas y la Policía están bajo el mando de la Junta en los procesos electorales eso es de palabra de hecho se sabe que es un decreto del presidente el que le otorga al que va a comandar la tropa y es a discreción de ellos entonces vamos a pedir yo creo que lo que la Junta debió hacer fue cuando los partidos le sometieron el hecho de que había evidencia de que estaban actuando era simplemente pedir las evidencias esa resolución además de violar normas que tenemos viola porque hay gente que ni siquiera fuera de sus funciones la ley le permite participar y puedo mencionar varios funcionarios entonces estamos resolutando por encima de la ley y eso no es correcto porque las leyes están por encima de las resoluciones están por encima de las resoluciones por último tal vez entonces la instancia que sometió el PRM debió ser una instancia específica si hay algún funcionario que tiene una prohibición específica por ley debió referirse a ese funcionario al presentar una cuestión bueno el PRM la presentó por el presidente de la república que de hecho no es candidato pero el presidente ni es candidato ni tiene limitación para estar en una actividad fuera de su horario es decir cuando tú te refieres a funcionarios como eso no te refiere al presidente porque el presidente no la tiene mira yo no tengo no tengo la ley del poder ejecutivo para decirlo ahora yo tengo otras leyes la tiene a mano y te refiero a ella porque debieron debieron de haber pedido de manera específica ahora ir a llevar una a pedir que gente que tiene sus derechos constitucionales estar en política no lo esté pero no puede acomodar la ley en términos generales no fue hacer otra cosa que resolverle el problema de cuestionamiento a esa gente porque la junta no podía hacer otra cosa frente a ella claro que la junta podía hacerlo porque la junta lo que debió hacer fue pedir detalles es decir yo no tengo la resolución del PRM que sé que si la sometió y Orlando Jorge es un conocedor de la ley lo es si sometió la resolución cuestionando la participación del presidente de la república que es presidente 24-7 24-7 y no es candidato porque si fuera el candidato se comprende en actividad política la junta debió pronunciarse con respecto a eso y no extra incluso permitiendo que gente que la ley sus leyes le prohíben participar participen es lo que creo yo lo que pienso es que como dice Luis Abinader hubo un acomodamiento de la ley al interés del partido oficialista en este caso quiero Julio referirme brevemente a lo que planteó aquí en este programa en el sol de la mañana en MUMULET a propósito de la crisis de Haití yo digo que en Haití lo mal va peor y lo peor imagínese entonces él habla de hordas haitianas hacia República Dominicana y que pueden o que podrán venir señores eso es viejo eso es viejo nosotros yo creo que tengo más de una década hablando del tema y he dicho que desde la mala gestión para que no se vea que es un tema de politizar consejo de parcialidades desde la mala gestión que se hizo de la asistencia para el terremoto que le hizo daño a Haití y le hizo daño a la República Dominicana porque aquí hasta varios de los compañeros nuestros estaban trayendo heridos de Haití para acá sin ningún criterio desbordamos los hospitales sin tener las capacidades para darle la atención del lugar cuando el mundo llegó a Haití un estadista de nivel gente y no hubo nadie aquí de importancia porque lo que no teníamos importancia era lo que nos quejábamos que dijera señores vamos a repartir nuestro problema solo y escuchar Julio Martínez Pozo y quiero decir esto que el presidente que actuó con mayor sensatez fue Álvaro Uribe que dijo asignémonos tarea lo demás fueron ahí a hacer proselitismo y a burlarse de la pobreza y aprovecharse de la pobreza igual que los miles de ONG que hay ahí José Juan son estos días aquí que en Haití no había tema de violencia de género yo le envié incluso al grupo las movilizaciones que hubo el día de la no violencia porque todo lo que ONG en Haití es rentable los jefes de la ONG están muy bien y mientras más jodidos estén los haitianos mejor están mejor están pero usted no ha visto nunca ningún estado que resuelve su problema ni con organismos internacionales ni con ONG si usted quiere y puede sonar duro puede sonar duro yo me declaro pragmático y realista realista yo creo que el pueblo haitiano es un pueblo trabajador es un pueblo emprendedor pero no tiene dirección y lo que me está realmente quitando el sueño a mí y a muchos dominicanos es que parece que nosotros lo estamos por imitar estamos perdiendo la dirección usted tiene una casa aquí en cualquier lado y se lo ocupan se meten fácilmente tengo un amigo aquí en el urbanización Fernández que dejó que un haitiano una familia haitiana se instalara en un solar suyo Julio y para sacarlo hubo que meter ahí casi un ejército y pagar lo que el solar no vale porque el tipo mudó más de 200 familias de gentes ilegales hay un asentamiento que cuando el tipo vino el tigre había vendido en solares de 200 y 300 metros de 10 y 15 metros y asentado hay gente que él no sabe de dónde llegaron que él no sabe Gracias por ver el video.